¿Cuál es la postura de algunas religiones o iglesias respecto a la campaña de inmunización que no solamente se está llevando a cabo en nuestro país, sino a nivel mundial? Esto contra el COVID-19. Es por eso que hemos invitado a un referente muy importante en nuestra comunidad, como es el pastor general de la iglesia Eclesía, el pastor Toto Salcedo, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, Diego Montaño los saluda. Diego, un gusto grande, bendiciones, gracias por el contacto, un abrazo a todos, que tengan excelente jornada. Muchas gracias, igualmente. Primero preguntarle, ¿cuál es la posición de Toto Salcedo y su iglesia respecto a la campaña de inmunización? Bueno, nuestra posición es de absoluto apoyo, porque es lo correcto, es lo que se tiene que hacer. La palabra de Dios en ningún momento autoriza que vayamos contra lo que es la salud del pueblo, menos todavía oponernos a las autoridades en este sentido. Hay un grupo de antivacunas, obviamente, para darles un dato, casi de 400 pastores han muerto en Bolivia, algunos porque nos han cuidado bien, otros porque han rechazado todo lo que es la vacunación, y otros que, bueno, ha sido fatalidad, pero el tema es que deberíamos nosotros apoyar, y eso estamos haciendo, todo lo que es la campaña, tenemos nosotros una información todos los días sobre el COVID para que las personas puedan desenmascarar toda la información equivocada, la información tendenciosa. Hay una cantidad de personas que tienen argumentos que son totalmente contrarios a la ciencia, al sentido común, y obviamente a la salud de todo el pueblo boliviano. Así que estamos apoyando, y hay una gran mayoría de los que participan apoyando las campañas de vacunación. Ahora, hemos escuchado versiones de líderes religiosos, desde que está escrito en la Biblia que la vacuna contiene la marca de la bestia, o chip 5G que nos van a controlar desde no sé qué lugares. Es decir, ¿cómo luchamos frente a esta otra pandemia, como yo denomino, que es la desinformación, pero con un agravante, que es el jugar con la fe de las personas? Absolutamente de acuerdo. Estaba usando mal la palabra de Dios, me imagino que es por ignorancia, no quiero creer que es por mala fe, pero la palabra de Dios en este tema que hablas, Diego, sobre la marca, bueno, la marca, la Biblia dice que va a haber, eso muchos años después, en la mano derecha o en la frente, o sea, no es de ninguna manera que va a entrar vía vacuna. Eso es después de una cantidad de eventos que van a venir. Así que los que enseñan eso no conocen la palabra de Dios en absoluto y lo que hacen es sumarse a la campaña grande, como tú sabes, Diego, Facebook inclusive ha sacado a luz la cantidad de gente pagada que ha estado trabajando en muchísimos sitios en Facebook, muchos obviamente duplicados y repetidos, para ir contra esta campaña. Por lo tanto, la Biblia en ningún momento dice eso. Todo lo contrario, en el libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro de hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí a allá, está hablando de la cantidad de gente que va a traer de un lugar a otro lado, y la ciencia se aumentará. O sea, imagínense que nosotros veamos contra la ciencia, que es una de las características del ser humano, y estamos en contra de todo lo que es la vacunación, la salud, el bienestar de la gente. Así que eso es antibíblico, son pocos las personas que hacen eso, los pastores, las congregaciones, y lo que hacen es, en su capacidad, en su manera de pensar, amplificar un evento que nosotros de ninguna manera apoyamos, y la gran mayoría, creo que sepa del pueblo cristiano, apoya que se vaya en contra de la vacunación. Todo lo contrario, estamos facilitando, y como reitero, en nuestros medios de comunicación, vamos todos los días, creo que nos especializamos en eso, de dar la buena noticia sobre los efectos, sobre la posibilidad de tener la vacuna que va a traer salud a la cantidad más grande de personas en nuestro amado país. Ahora, Toto, ¿no existe una posibilidad de poder regular, de repente, desde el Estado, a que no se promuevan estos, de repente, se convierten en hasta delitos contra la salud pública, el decir que los bendecidos, por Dios, se van a curar y no necesitan la vacuna, así que no vayan a vacunarse, ¿no hay una manera de controlar, o de repente, desde la asociación de iglesias evangélicas, o es muy complicado, realmente? Es muy complicado porque, en realidad, la asociación, que hay varias asociaciones que acogen un grupo pequeño, un porcentaje X, la totalidad de la iglesia cristiana en el país es muy grande. Hay denominaciones que tienen 8 mil, 9 mil congregaciones pequeñas, otras 5 mil, otras menos, algunas de 50, 100 personas, etcétera, es otro tema, pero es muy difícil ser unánime. La pena es que nosotros, a veces, ni somos unánimes en la doctrina, porque cada uno quiere interpretar como ve, como cree y como piensa que ha estudiado, así que lo que se hace es, a través de los medios cristianos, como tenemos necesarios, la posibilidad de dar una campaña con un pedal, por eso es muy importante hablar, así que va a ser difícil. Ahora, recién hemos sido reconocidos, como en la ley, donde hay la libertad religiosa, recién estamos en los parámetros de que podemos inscribir, estamos en los trámites iniciales, no te olvides que antes no había eso, estábamos sujetos a resoluciones supremas nada más, donde se desregulaba la actividad de los cristianos. Así que ahora, yo creo que con esta nueva ley vamos a poder regular y va a poder salirse con la ley, y en este caso, que es tan urgente porque es de solidaridad, y creo que hasta un poco de sentido común, que todos nos podamos vacunar, porque Bolivia lo que necesita es tener fuera el temor, fuera este tipo de actividades, que yo les llamo de sabotajes a la salud, y que de personas en todo el mundo, famosas y no famosas, creyentes y no creyentes, han salido por la tangente para oponerse a la vacunación, y muchísimos han fallecido. Yo tengo aquí frente, recordando a Dick Farrell, por ejemplo, un presentador, que estaba incluso en contra del ministro de salud en los Estados Unidos, y ha fallecido, uno que era prometedor de la vacuna, y decía que eran locos e ignorantes los que se vacunaban. Bueno, así está la cosa. Toto, quiero agradecerle por este tiempo junto a nosotros, y quiero pedirle que por favor brinde un mensaje final a todas las personas que lo conocen, que son muchas en el país, que lo siguen, que asisten a su congregación, o que de repente no asisten, pero sienten algún tipo de simpatía, por siempre sus mensajes positivos y de amor, como en realidad entendemos la Biblia, que es un mensaje completo de amor, así que por favor, un mensaje a la población, Toto. Bueno, quiero referirme a todos mis hermanos y hermanas en el país, donde llegamos con esta transmisión, quiero referirme a todos los que no son creyentes, pero son ciudadanos de Bolivia, a todos los que queremos salud en nuestra casa, a todos los que amamos esta patria, que necesita de trabajo, que necesita vivir fuera del temor, que nos acojamos a lo que es la vacunación, es sumamente importante, es clave, gracias a Dios, yo por ejemplo, hablo porque he cumplido ya, tengo mis dos dosis, mi esposa le tocó ayer, ya terminó, y así toda nuestra familia, y todas las familias que conozco, seas parte de la salud en Bolivia, seas parte del ser proactivo, nuestra Bolivia necesita salud, necesita salir fuera del temor, necesita que aprovechemos la bendición de tener vacunas, hay países que todavía no han cumplido ni el 10 ni el 15% de vacunación, así que yo les ruego, encarecidamente, que saquemos fuera esos temores, si les han metido cualquier cosa, verifique, pero vaya, vacúnese, estamos haciendo eso por amor a nuestra patria, amor al semejante, además no se olviden de eso, quiero darles un abrazo y bendecir su trabajo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a usted, y una última pregunta cortita, ya usted nos comentaba que ha recibido las dos dosis, y su esposa también, ¿han tenido algún tipo de problemas, o de reacciones? No, en mi caso absolutamente nada, mi esposito un poco leve, un pequeño dolor de un par o tres horas nada más en el brazo, pero nada más, o sea, no pasa nada, y algunos que tienen por cualquier situación extra de una enfermedad, algún poquito de problema, es absolutamente pasajera, ni siquiera igual a un fuerte dolor de cabeza ni nada, así que no se preocupen, todas las facturas, o perdón, las vacunas que les den son buenas, la marca que usted reciba es buena, no hay que estar escogiendo como si estuviéramos en una tienda, la que le llega, le llegó, y es buena, asegúrese que es buena en su corazón. Muchas gracias, Toto, hasta una siguiente oportunidad. Con todo gusto, bendecirme, buen trabajo. Igualmente, estuvo junto a nosotros el pastor Toto Salcedo, de la iglesia de Eclesía, un referente en el mundo cristiano de nuestro país. Mire, lo mejor que usted puede hacer, es tener este alcoholcito, compartir con toda su gente. Muchas gracias. Además de vacunarse. Así es, además de vacunarse, mientras usted adquiere la vacuna, porque recordemos que la vacuna, usted todavía puede estar propenso a contagiarse la COVID-19, obviamente le va a dar más leve, pero lo importante es evitar de que se siga propagando. Queremos la normalidad, queremos volver a salir a las calles sin necesidad de barbijo, queremos que todo vuelva como antes, y para eso tenemos que poner nuestro granito de arena. Así estamos, es la única arma que funciona para poder combatir la COVID-19. Deje de creer en esas cosas que publican en las redes sociales, que le va a hacer mal, que no va a crecer, que se va a quedar pequeño, que va a adelgazar, qué sé yo, tantas cosas que hay, por favor. Hay mucha gente vacunada en este momento y no ha pasado nada. Así es, y bien lo decía nuestro invitado, Toto Salcedo, en la Biblia no existe ninguna parte que contravenga a la ciencia, todo lo contrario, y ha citado Daniel 12.4, para quienes tengan una Biblia en su casa, pueden ojear, y el dato que daba a conocer, 400 pastores han muerto en nuestro país, por COVID-19, pastores entre que se oponían a la vacuna, se oponían a la existencia del COVID-19, y bueno, otros que con todos los cuidados, lastimosamente perdieron la vida. Y si usted mira, cuando hablamos de la mala información, la mala información que hay en este momento en las redes sociales, solo indica de que, por favor, usted no se vacune, se va a quedar pequeño, pero tampoco hay publicaciones ahorita, que muestren las contraindicaciones de la vacuna, alguna persona que se haya visto afectada, hasta ahorita tampoco ha salido esto, que digan, miren, este joven se vacunó, y esto le pasó, así está, de grave, de mal, no hay. Entonces, tome usted también ese punto de referencia, de que la vacuna no es un mal, es un bien. 7 de la mañana, con 11 minutos.